Me gusta el sentido de competencia que te da el deporte. La verdad, sí se me hace algo valioso. Y el hecho de perder y experimentar la derrota desde una edad temprana se me hace algo... Se enseña algo. Que te enseña, que te genera valor. Porque lo contraponen contra la idea del bullying. O sea, lo contraponen contra la idea de en el momento que tú empiezas a establecer ganadores y perdedores, evidencias y das como herramientas o das excusas para que se dé el bullying en las escuelas. A mí también algo que se me hace muy interesante es cuando ciertos artistas hablan sobre fútbol, por ejemplo, en canciones. Hay una canción de Leiva que se llama Partido a Partido. Me gusta mucho cuando se aborda el tema de fútbol en el arte, no necesariamente en el fútbol. Porque hace poquito estaba teniendo una conversación justamente con un actor que se llama Poncho Herrera que me empezó a platicar que era muy fanático del fútbol. Yo no sabía. Y me empezó a citar a Galeano que me compartía. Galeano, era muy fan de fútbol. Se me hace interesante cuando los artistas abordan el fútbol. Porque también siento que dentro del gremio artístico se ve para abajo muchas veces el deporte. En general, la expresión deportiva para los intelectuales a veces es mal vista porque se ve como un acto muy bruto. Un acto muy de... La fuerza física no necesariamente es bien vista en los ámbitos intelectuales. A controversias. O sea, fíjate que yo creo que tenía una noción parecida hasta que me empecé a preparar para el documental y empecé a buscar textos filosóficos sobre el deporte y encontré muchísimos que no tenía idea. Y aparte encontré muchos pensadores que admiro y admiraba hablando sobre fútbol. O sea, por ejemplo, a Albert Camus le encantaba el soccer, güey. A ver, los filósofos clásicos decían que un humano no puede entender la verdadera belleza de sí mismo hasta no ver su belleza física. O sea, ¿sabes que los filósofos en los cuadros siempre salen mamáximos, todos marcados? O sea, casi el mismo tiempo que le dedicaban a entrenar el cerebro, lo dedicaban a entrenar sus cuerpos. Porque ya cuando empiezas a hablar también un poco más de filosofía materialista, es tú eres tu cuerpo. El cuidar tu... O sea, no existe tal cosa como cuidar mi mente y cuidar mi cuerpo. Cuerpo y mente son la misma cosa. O sea, cuidar tu cuerpo es cuidar tu mente y cuidar tu mente es cuidar tu cuerpo. Porque solo existe uno y el mismo. Tú eres tu cuerpo. No existe una conciencia que es dueña del cuerpo. No existe una mente aparte del cuerpo. El cuerpo es la mente, la mente es el cuerpo. Entonces, en muchos filósofos esto se ve claramente. Y ellos mismos expresaban la importancia del trabajo deportivo como una manera de ver tu potenciar en el mundo. O sea, de ver tu capacidad de afectar el mundo y alternar el mundo. Y ya a nivel puramente intelectual, si quisieras verlo así, a nivel de análisis, hay grandes libros. Por ejemplo, Eduardo Galeano, como dices, era muy fan del fútbol. Sartre era fan del fútbol. Albert Camus era fan del fútbol. Hay un libro muy bueno que se llama Dios es redondo, hablando sobre la filosofía y el impacto del fútbol en la historia del mundo, que está increíble también. O sea, hay muchos textos filosóficos muy chidos. Pero sí concuerdo contigo que el estereotipo del intelectualoide... Pero el intelectualoide contemporáneo. Sí, exactamente. Porque entiendo que en su momento, y creo que lo platicé con tu hermano en el creativo, hablábamos de que la belleza intelectual no estaba peleada con la belleza física. Para nada. Y de cierta manera se deformó un poco esa idea. Y creo que él tendrá su justificación, que no la quiero repetir, porque no le voy a hacer justicia, pero hablaba sobre la influencia de la religión en específico en esta separación de la belleza intelectual y la física. Pero sí estamos llegando a un punto en donde se está volviendo a conjugar. Por ejemplo, tú ves al campeón actual de ajedrez, Magnus Carlsen, está en gran forma física porque precisamente entiende que mente y cuerpo son uno solo. Totalmente. Y pasa lo mismo con los jugadores de videojuegos, los que decíamos. O sea, muchos de los jugadores profesionales de gaming ahorita también hacen muchísimo ejercicio. Y creo que nos deberíamos también de deshacer de esta división de, ah, el deporte del pueblo. Somos pueblo. O sea, al revés. Es como que más orgullo nos debería dar de qué es el deporte del pueblo. Que es un deporte realmente democrático, inclusive, que cualquier niño con creatividad puede transformar una botellita de juguito de plástico, güey, en un balón y dos piedras o dos chanclas en una portería. Pero tomando un poco el punto del abogado del diablo en esto que estás diciendo y también retomando un poco lo del fútbol es la sublimación de la política. Me gusta cuando eres abogado. ¿No crees que hay cosas que no deberían ser sublimadas? Que no deberían descansar en un partido de fútbol que se utiliza como esta cortina. Qué rara frase usaste, güey. Como esta cortina de humo que acaba distrayendo sobre los problemas que sí deben ser abordados y no sublimados mediante el fútbol. ¿Sabes de quién es esa frase? No. De Santa Claus comunista Karl Marx. Ok. Marx es el que decía que la religión es el opio del pueblo. Y qué interesante que lo hayas dicho. Como la religión es el opio del pueblo, al fútbol es el opio del pueblo. Es que la religión y el fútbol comparten muchísimas características. Muchas cosas. Muchas cosas.